La luna poseyó mi cuerpo, la luna me ha robado un beso La luna, la luna, la luna, la luna y a mi maestro, yo no adecido destro el mal pa' acá La luna, la luna, la luna, yo no sé, esta luna Y yo me iré, donde hay verdad no lo sé, pa' comprar mi rica duda, no me sabrán tu beso Y yo me iré, que abrojado con la luna, la amaré toda la noche, todo a cambio de su sueño. Sabio quise hablarme un día sobre la belleza, el mío que me enseñó a la piel de la perpidia. Que muchas veces la intención tiene mucha más fuerza que tu querer, que todas las veces de un amor se suele hacer eterna en la vez. Sabio quise hablarme un día sobre la caricia, el mío que me enseñó a la belleza y llanto. Hay caricias para amar, hay caricias al nacer, hay caricias al consolar, hay caricias al padecer. Y yo me iré, que abrojado con la luna, la amaré toda la noche, será toda mi fortuna. Y yo me iré, que abrojado con la luna, la amaré toda la noche, será toda mi fortuna. Recuerdo la luna, la tristeza y su sonrisa, camina lenta a casa, peleando con su prisa. Y yo me llevo odiado, secretos de un amante, que ya viví la noche en resumidos penetrantes. Te he escrito tantas cosas antifusas del amor, de perra, vale amante, capitán en mi canción. No creo que mi deseo sea una relación distante. El barrio con la luna siempre fue un amor gozante. Y yo me iré, que abrojado con la luna, la amaré toda la noche, será toda mi fortuna. Y yo me iré, que abrojado con la luna, la amaré toda la noche, será toda mi fortuna. Y yo me iré, que abrojado con la luna, la amaré toda la noche, será toda mi fortuna. Y yo me iré, que abrojado con la luna, la amaré toda la noche, será toda mi fortuna. Y yo me iré, que abrojado con la luna, la amaré toda la noche, será toda mi fortuna. Y yo me iré, que abrojado con la luna, la amaré toda la noche, será toda mi fortuna. Y yo me iré, que abrojado con la luna, la amaré toda la noche, será toda mi fortuna.